Azúcar, azuquita, la única sin azufre de la caña a tu boquita Porque no tiene azufre, es blanquita y pura Así podes explicarte que tenga tanta dulzura Azúcar, azuquita, aguaí te trae dulzura de la caña a tu boquita Azúcar, aguaí, la única sin azufre Azúcar, aguaí, la única sin azufre añadido en el proceso de refinación